El grupo médico realizó el primer simposio de laboratorio clínico con énfasis en microbiología clínica, diagnóstico de sepsis en el siglo XXI. La sepsis es la complicación de una infección, se genera por una respuesta inmunitaria desmedida, desbordada y anómala del sistema inmune del paciente que empieza a generar signos y síntomas que pueden complicar todo el desarrollo de la enfermedad y que adicional podemos estarlo llevando a problemas multisistémicos, choques sépticos, daño en sus tejidos e incluso poner en riesgo su vida. El día de hoy contamos con presencia de speaker a nivel nacional con el doctor Cristian y la doctora Andrea. Ellos son pertenecientes a Casa Comercial Biomería, nuestra Casa Comercial de Microbiología. Adicional tenemos la presencia del doctor Romain Brunel, biólogo molecular francés que también nos está acompañando hoy principalmente para hablarnos de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico por pruebas moleculares de la sepsis en nuestros pacientes. Este tipo de actividades definitivamente es muy importante porque nuestro compromiso como instituciones prestadoras de salud y nuestra responsabilidad social ante el departamento es aportar todo lo que sea posible para el diagnóstico rápido, precoz, eficaz y con calidad de todas las enfermedades de nuestros pacientes y no solamente eso sino ayudar al médico, al personal médico a dar el correcto manejo de ellos. ¿Es la clínica de alta complejidad la que está realizando este primer evento a nivel departamental? Sí, es la clínica de alta complejidad del Caribe que hoy le apostó a la posibilidad de iniciar este ejercicio académico. Va a ser el primero quizás de muchos que vamos a realizar. Hoy iniciamos de esta manera hablando de microbiología clínica, pues hay que esperar la sorpresa del próximo.